José Carlos, buenas tardes, un placer volver a tenerte en Café con Autor y presentando pues un libro que se antoja ya interesantísimo desde el título, Escuche Consuelo, la palabra que sana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial, Bruno. Jo, te envidio porque te encuentras con los autores y además así te pones al día, ¿no? La posibilidad de leer temáticas, bueno, son para mí de mucho interés, potencial humanizador. Tengo libros en cola, ya te digo que a veces miro y digo, esa columna de leche, no veo el momento de terminarla porque además nunca termina de renovarse. Pues estoy contento de que haya salido este libro. Mira, tú sabes que yo creé en 1997 un centro de escucha. Me he dedicado mucho a la formación y me dedico a la formación de profesionales de la intervención, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, en fin, a la formación para la cualificación de la relación, ¿no? La envergadura de la escucha y es lo que he hecho en este trabajo. Una mirada a la dimensión, me atrevería a decir, a la dimensión más ética, no tanto filosófica, a lo mejor en algún momento, ¿no? Pero una mirada, yo lo diría así, como la envergadura de la escucha. No solo del oír, sino del entrar en contacto con, sobre todo con las personas que sufren, que es la escucha aplicada a las profesiones de ayuda. De ayuda. Uno de los arranques con los que uno puede encontrarse en ese libro, Escuche Consuelo, la palabra que sana. Dice, la escucha y la palabra tienen el poder de consolar. Y, bueno, me gustaría que entraras ya ahí, porque ciertamente, Escuche Consuelo, son los dos términos que ligan el título. Dice, la escucha y la palabra tienen el poder de consolar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consolar, José Carlos? Mira, tengo una anécdota, Bruno. Recuerdo, caminando por Ávila, que un viejo profesor que vive en Italia, que también escribe y publica en Descler, Luchano Sandrín, me dijo, pues, se está escribiendo, se está investigando sobre consuelo. Digo, a mí me parecería esto como una palabra pasada, antigua. O otra anécdota, lo que me pasa con la gente de las funerarias, que también quieren humanizar el acompañamiento. Cuando escuchan que yo formo en counseling, a veces lo tergiversan y dicen, no, pues, este es un formador en consueling. Me hace gracia, porque dar con una clave, no diciendo la palabra counseling, precisamente, dicen algo que tiene de fondo, que es el poder consolador, consueling, de la relación. Mira, en la antigüedad, y es lo que también he hecho en el libro, estudiar un poco, en la antigüedad clásica también se le daba más importancia a la palabra consuelo. Y, sobre todo, nos adentramos en el mundo griego, se intentaba consolar a las personas que sufren a través del raciocinio, del razonamiento, de la lógica. No sé, pensemos aquel clásico silogismo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Tu padre era hombre, tu padre era mortal, date por consolado. Hoy no nos atenemos a estas variables. Las razones ya no las entendemos como tan poderosas, ¿no? Estamos en la edad de la conexión por el mundo mucho más emocional y por la compasión, la genuina compasión de unos para con otros. No sé si estamos canonizando también en exceso el mundo de los sentimientos, pero sea como sea, hoy, como siempre, necesitamos consuelo. Si jugamos un poco con las palabras, que esto no es muy legítimo, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre su origen, su origen, cómo se forman, sí. Pero si jugamos un poco con ella, mira, consuelo sería lo contrario de sin suelo. Bueno, cuando uno no tiene suelo, se hunde, se cae, siente la incertidumbre, la amenaza del vacío, del abismo. Esto nos pasa cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos una situación crítica, cuando una crisis de identidad, una necesidad de tomar decisiones en una encrucijada importante. En particular cuando perdemos, ¿no? Imagínate, después de los terremotos y de la guerra, cuántas personas hay absolutamente desconsoladas. Bueno, creo que efectivamente la palabra consuelo, es decir, esa posibilidad de encontrar un suelo, un lugar donde apoyarse, es muy legítima y muy actual y la tenemos que rescatar. Claro que no como en la antigüedad, para ver cómo nos consolamos, a ver quién da más con razones que pesen, con razones que pesen, para consolar al desconsolado o al que está en la desolación, que las palabras son fuertes. No es ese momento, hoy es el momento de que nos sentimos aliviados y reforzados, sostenidos, consuelo, enganchados, cuando alguien nos permite la narrativa, la narración, el desahogo. Que si jugamos también con esta palabra desahogo, lo contrario de, el que no se desahoga, se ahoga, ¿no? Se ahoga. Bueno, pues encontrar a alguien que nos escuche mientras nos narramos, esta es una fuente impresionante de consuelo y aquí en el libro exploramos este significado de consolar y su historia también. Tal como lo has dicho ahora, recogiendo ese elemento, pareciera que consolar es una cuestión que parte de cero, esa persona necesita consuelo, voy y se lo doy, pero el consuelo de alguna manera sería el destino al que llegamos previamente desde una posición de, bueno, has hablado de la escucha, ya introdujiste el elemento de la escucha ahí, ¿no? Bueno, nos has hablado un poquito del consuelo, ¿qué te parece si nos adentramos en esto de la escucha? Porque también hacías esa distinción entre oír y escuchar, a veces creemos que escuchamos y realmente tan solo estamos oyendo, ¿no? José Carlos. Audire, también en latín a veces tiene su bondad, ¿no? Es de los oídos, audire. Sin embargo, auscultare. A mí auscultare me evoca rápidamente al médico que tiene su fonendoscopio colgado, ¿no? En el cuello, en el cuello, con el cual se define, se presenta en sociedad con el fonendo, que es ese instrumento que utiliza para ponerlo en el corazón, en las proximidades del corazón y de las vías respiratorias para escuchar la entrada y salida del aire y el pálpito del corazón. Bueno, escuchar tiene que ver con esto, ¿no? Con intentar conectar, auscultare con la vida interna de quien quiere, de quien se narra, de quien nos comunica. Yo tengo el defecto este de que siempre pienso en las relaciones de ayuda, ¿no? Es decir, cuando uno es o profesional o voluntario, me da igual, pero cuando está en relación con otra persona que espera de esta relación algún tipo de relación terapéutica, de soporte, de acompañamiento, de terapia, ¿no? Bueno, escuchar es... Hay alguien, un autor que dice que es casi imposible que se produzca, porque es como tender un puente de un extremo a otro de un gran desierto. Y más aún, dice, a lo mejor nunca conseguimos escucharnos. O más aún, dice, lo recojo por ahí, quizás la escucha se produce en ese desierto tremendo que nos separa a las personas, ¿no? Y habría que sorprenderse si alguna vez nos encontráramos en la verdad del otro, en su realidad, con estas dos sagradas orejas, que tenemos dos y una boca, decía Terencio. O tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Bueno, nos estabas hablando de tu escucha y en la lectura de tu libro señalas cómo la escucha no es verdadera si no es activa, ¿no? Y cuando hablas de activa, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué ingredientes ha de mostrar realmente esa escucha para que sea una escucha prolífica, ¿no? O constructiva, una escucha que realmente puede luego llegar a aportar en el consuelo. Para mí, se podría decir que la escucha activa es la dimensión conductual más clara de la empatía. Suene como suene, pero la empatía es una actitud, ¿no? Con su dimensión cognitiva, afectiva, conductual. Y no solo la empatía cognitiva, ni la empatía afectiva. Hay mucha literatura, también hay esa parte que maticemos, ¿no? Yo prefiero hablar de la empatía terapéutica. Y para contextualizarla en las relaciones de ayuda. Bueno, pues la dimensión conductual de la empatía, es decir, el modo como hacemos operativa esta actitud con su proximidad a la compasión también, ¿no? Pues es la escucha, que es la recepción del mundo de los significados. Que la persona, de alguna manera, esclaviza en las palabras. Porque las palabras son también una traición, ¿no? Cuando alguien se narra, es como meter en una jaula su mundo. Y claro que no se narra solo con las palabras. No nos narramos solo con las palabras, sino a través del lenguaje no verbal, el paralenguaje. Porque escuchar es hacer ese esfuerzo, que tiene un precio, lo decimos también, lo digo en el libro, ¿no? Ese esfuerzo por recoger lo que el otro vehicula a través de los elementos de la comunicación para darle al otro una hospediría. Yo diría yo, un hospedaje, ¿no? Hay una dimensión hospitalaria en la escucha. Y para esto, para que yo te hospede en algún lugar, tengo que tener sitio, ¿no? O si lo tengo todo ocupado, las camas, habitaciones o sofás o lo que sea, tengo que liberar algún espacio para que tú te pongas cómodo. Bueno, pues así también, para escuchar hay que tener sitio. Hay que, en el interior de una persona, para que esta hospitalidad narrativa, algunos dicen así, la refiero en el libro, ¿no? Que es, por otro lado, el resultado de una competencia narrativa para acompañar al otro a que se diga a sí mismo. Incluso yo creo que se puede decir que la escucha es también la hospitalidad de lo que el otro no dice. Y a veces hay, ¿qué significa para el otro lo que dice? Está muy bien si lo logro alcanzar con mi escucha. Pero, ¿por qué no dice lo que no dice sin interpretar en exceso? ¿Y qué significa para el otro lo que no dice? Pero, en el fondo, me está comunicando. Esto es un arte con su precio, ¿no? Su precio... ¿En qué sentido el precio lo señalas así? Bueno, tantos profesionales cobran por esto y es legítimo, ¿no? Yo te escucho, tú te sientas del frente de mí durante 50 minutos, te narras normalmente en tu sufrir o en tu incertidumbre y yo te escucho y te devuelvo tu realidad como con un espejo, es lo que hacemos en tantas sesiones de acompañamiento, ¿no? Para que seas más consciente. La mayéutica socrática, ayudar al otro que vaya narrando. Pero tiene un precio no solo económico, que lo cobra quien lo cobra, excepto los voluntarios, sino tiene un precio emocional, que es lo que también llamamos la fatiga por compasión, ¿no? O el precio de la empatía. Escuchar el sufrimiento del prójimo comporta... Es como una esponja. Escuchar yo creo que es como hacer de una esponja, que es recoger lo que del otro es absorbible y absorbemos efectivamente. Hay un tope también. Hay un tope que es la saturación, como la saturación de una esponja. También hay cantidad limitada de posibilidad de escuchar en un día y en un ciclo sin descansar, la unidad de tiempo que sea. Pero también se produce que al acoger el sufrimiento del prójimo, en el tipo de relación que sea, pues se produce un cierto eco dentro de nosotros, ¿no? Que nos evoca nuestra propia fragilidad. Aquella a la que nos referimos en aquel otro trabajo sobre el sanador herido, ¿no? publicado no hace tanto tiempo. Y a veces nos da la impresión, en la escucha, lo cuento en algunas páginas, como la narración del otro de su sufrir es como un regalo que nos hace para describir nuestra propia fragilidad. Bueno, y esto se paga con el precio de la fatiga por compasión y de lo que cuesta encontrarse con uno mismo narrado por el que nos cuentan sus sombras, diríamos en términos yunguianos. Lo dices porque encontramos reflejos nuestros, ¿no? Ahí y lo que esos reflejos provocan en nosotros, ¿no? Porque yo también tengo familia, porque cuando escucho de... Tiene dificultades con su pareja, con sus hijos, se despierta en nosotros la propia vulnerabilidad y entonces, digamos, el precio que hay que pagar por escuchar es encontrarse también con uno mismo y con las propias oscuridades. La luz no está lejos de la oscuridad, pero cuando escuchamos en terapia, pues lo que acogemos es la cara oscura de la vida de las personas que sufren y buscan el consuelo de la escucha, ¿no? Cierto. Y, bueno, para quien se ha incorporado ahora, hoy estamos con José Carlos Bermejo presentando Escuche y Consuelo, la palabra que sana de Desclede Brower. Y recogiendo y retomando de nuevo la conversación, José Carlos, me decías que, bueno, que escuchar tiene un precio y has descrito algunos de esos elementos y aunque has escrito ese libro también desde una visión de la ayuda, el acompañamiento profesional, la escucha o ese trabajo de Consuelo también, profesional, oye, pero en el día a día muchas veces encontramos en el seno de las relaciones esta expresión, ¿no? Que las personas se dicen unas a otras, no me escuchas, ¿no? Y, bueno, escuchándote a ti ahora también entiende uno que realmente detrás de esta expresión muchas veces lo que se está reclamando es la necesidad de conexión que no encuentra uno en quien escucha, ¿no? Oye, no me escuchas, básicamente, oye, no conectas conmigo, oye, no empatizas conmigo, ¿verdad? Es un poco ese reflejo, ¿no? Y estamos en un momento crítico, Bruno. Esta cultura visuocentrista que estamos construyendo, no digo para juzgarla, sino para describirla, ¿no? Esta sociedad más líquida, fíjate que WhatsApp ya nos permite que nos escuchemos los audios que nos enviamos por velocidad de 1,5 o 2. Uf, me parece horroroso. Esto quiere decir que queremos ahorrarnos tiempo de escucha. Si dos minutos tuyos, yo me los escucho en uno, siento que me ahorro un minuto. Es algo horroroso en cuanto que es una indisposición del que escucha a emplear el tiempo que el otro emplea en la comunicación para acogerle, ¿no? Y también porque intentamos hacer dos o tres cosas a la vez y este también es un problema al que podemos entregarnos incluso sin darnos cuenta en estos tiempos de las conexiones, ¿no? Que por un lado escuchamos, nos conectamos, encendemos la pantalla y por otro lado hacemos una o dos cosas a la vez. Bueno, estos son virtualidades, pero también son una dificultad que nos puede surgir como resultante que es que después cuando alguien desea sinceramente ser escuchado con la calidad de la presencia total, ¿no? Y al ritmo como él se narra y con toda su persona, pues surja esta lamentación de es que no me escuchas. Y el otro con frecuencias se defiende, ¿no? Pues si quieres te repito todo lo que has dicho y la respuesta suele ser esta. Ya, pero no me has escuchado. Es decir, no me has regalado tu persona, tu presencia, tu mirada, tu capacidad de mostrarme, el calificativo de activo para la escucha está también en esto, en el que mostramos que hemos captado lo que el otro quiere comunicar, ¿no? Egan lo llamaba la empatía avanzada, aquel discípulo de Carl Rogers que avanzó un poco en el modelo del no directivismo de la psicología humanista, ¿no? Gerard Egan lo llamaba la empatía avanzada a esa capacidad de comunicar lo que hemos comprendido de lo que el otro ha transmitido para que el otro perciba que le he escuchado. Y por eso apreciamos tanto el tiempo de calidad, ¿no? Que a veces se produce con una cerveza en medio, ¿no? Pero lo buscamos también en las sesiones de terapia para compensar en parte la carencia de... Estoy estudiando ahora, te cuento Bruno, también el tema de la ternura que lo convertirá en algún trabajo. Y también al explorar ese tema se habla del asunto del tiempo, ¿no? Del uso del tiempo en términos de paciencia para escuchar, para acoger, para hospedar. Y hoy vivimos en tiempos de querer mostrar prisa. Fíjate el que se ve una película de 90 minutos en 45. Qué absurdo. No sé qué hará en los otros 45. Si se consumirá otra y se disfrutará dos o si se construye una identidad deshumanizadora, ¿no? El respeto de los tiempos tan importantes en tantos aspectos de la vida, ¿no? En el de recuperarse, en el de expresarse el amor, en el de escucharse. El respeto de los tiempos es un desafío para sincronizarnos y la cultura del encuentro para construir encuentros de verdad en nuestra realidad. Quizás es una impresión que comparto contigo y, por supuesto, puedes no tenerla tú también. Puedes no tenerla tú, ¿no? Pero creo que también en los tiempos que corren donde quizás se ha estimulado demasiado esa visión a veces egocéntrica en exceso, también desde esa posición es difícil la escucha, ¿no? Porque la escucha esa de calidad de la que tú estás hablando requiere hacerlo desde una posición también de humildad, ¿no? De querer entender y descubrir. Y muchas veces estamos en lo que decimos, estamos en la escucha y, sin embargo, estamos intentando ya adivinar y adelantarnos a lo que nos van a contar y dar la respuesta cuando realmente parece que estamos escuchando pero no lo estamos. Y yo lo que he notado y es eso que comparto contigo, que a veces es que la otra parte ya sea un profesional por su sabiduría, por la experiencia, el bagaje que tenga o, en fin, los casos que haya visto o una persona en la calle o un conocido no lo hace desde una posición eso de humildad, ¿no? De alguna manera se cree en posesión de, pues ya de una verdad, una verdad que ha de compartir y que muchas veces pues no tiene sentido cuando te la dan, ¿no? Y dices tú, bueno, efectivamente, esta persona no me ha escuchado. Puede saber mucho de lo suyo pero no me ha escuchado y esa es una crítica que a veces los profesionales en el mundo de la salud pues recibimos o nos llega si la recibimos oye, qué bueno, es un estímulo para poder mirarnos y decir que está fallando aquí pero si no es por nosotros y sí por la de otros profesionales pues quizás pensemos oye, quizás es que hemos desarrollado mucho una serie de recursos, competencias muy técnicas y quizás hemos dejado de estimular aspectos pues no sé si más pertenecientes a la persona y que requieren de eso, ¿no? Una posición de humildad una posición de acompañamiento desde la no imposición la no directividad que decías antes en fin en tu experiencia ¿cómo lo ves? ¿y en relación a la escucha y el consuelo? Fíjate esta palabra que trae esa colación de la humildad merece un capitulito en el libro de hoy Escuche Consuelo porque esto es un trabajo que no me imaginaba yo anteriormente que podía hacer que es vincular la escucha con las virtudes parecería que hasta ahora ha sido una especie de conversión de mi parte parecería que hasta ahora me hubiera dedicado tanto a la formación en escuchar escuchar los alumnos de los máster máster en counseling que impartimos en nuestro centro o máster en intervención en duelo bueno, pues vamos a acompañar a las personas en el entrenamiento para el escucha y ahora me he dado más cuenta de que esto no es solo una cuestión de técnica solo que también sino que es una cuestión más honda de lo que parecía por eso lo he puesto en relación con las virtudes y una de las virtudes es esa la humildad la humus que significa abajarse salir del propio punto de vista de los propios criterios estar dispuesto a escucharlo todo el otro día en unas jornadas en Sevilla sobre prevención del suicidio transmitimos también experiencias de escuchar y alguien evocaba lo que decía un usuario de los centros de escucha pero aquí puedo decirlo todo este es un lugar donde puedo decirlo todo me lo van a coger todo o me van a reñir o me van a imponer o me van a dar consejos que yo también soy capaz de pistas de acción que yo soy capaz también de encontrar si me atienden si me escuchan con la humildad de quien reconoce que el protagonismo absoluto en la relación terapéutica lo tiene el cliente lo tiene el ayudado el usuario podríamos decir hasta el que paga digamos en términos quien pide quien pide ayuda la tendencia a consolar porque quizás por eso esta palabra también ha adquirido connotaciones peyorativas la tendencia a consolar con palabras bonitas o con superficiales que desdramatizan ridiculizan juzgan dan soluciones inmediatas pues ha sido lo que ha podido contribuir a que se desprestigie la la solidez de la palabra consuelo un gran ejercicio de humildad de humus humildad viene de humus de ahí viene la palabra humanizar que en otros trabajos también la exploramos salir a bajarse entrar en el mundo del otro entrar en su tierra en su terreno no lo sabía pero me encanta escucharte José Carlos cuatro capítulos el consuelo y empiezas desde el desconsuelo y la desolación como ese espacio en donde el consuelo va a ser necesario llegas a la escucha que acompaña y consuela y el tercer capítulo me sorprendió gratamente porque arrancas con dos aspectos aparentemente contradictorios sufrimiento y humor y bueno y ahí entras en el desglose del humor y la salud el humor y el sufrimiento el humor que protege oye pues cuéntanos por qué el humor bueno el humor Bruno es una cosa muy seria y no nos no nos podemos tomar superficialmente el tema del humor podemos hacer humor pero es una cosa muy seria la escucha genera buen humor buenos humores y libera buenos humores el humor es un fenómeno complejo yo creo que tiene que ver con una mirada alternativa a la realidad hay que tratarlo con seriedad en otros tiempos lo estudié también para escribir porque yo llevo años coordinando también la elaboración de unos calendarios que se distribuyen por miles y que son humor que son humor cada mes tiene una viñeta de un humorista y se distribuyen por miles gratuitamente intentamos vincular el humor con la salud y por lo tanto con el sufrir con el enfermar y hasta con el morir que eso ya es una obra de arte es una obra de arte el humor no es el chiste hay muchos tipos de humor el blanco el negro el marrón el amarillo y hay humores la ironía defensiva hay humores sanos y humores que humillan se humillan ya no son buenos humores sino faltas de respeto entonces también esto ha sido estudiado fíjate los vínculos entre humor y salud y sufrimiento ha sido estudiado por algunos filósofos como Kierkegaard y algunos filósofos hoy también quieren que se profundice este tema por su seriedad sabemos que el humor es un factor protector de resiliencia esa posibilidad de crecer con ocasión de la adversidad es protegida también por la mirada alternativa ante el propio sufrimiento hay alguna película como Pat Saddam que nos presenta al protagonista médico con una buena conexión con el paciente desde un genuino sentido del humor que permite al otro vamos a decirlo reírse hasta de sí mismo digamos y el que no se haya reído hoy de un poco de sí mismo que intente volver a mirarse al espejo que llegará tarde encontrará seguro motivos para hacerse una mueca y sonreír como esto no es quitarle la gravedad de la experiencia del sufrimiento y el sagrado respeto que merecemos cuando nos narramos pero fíjate que hasta para sobrevivir como vemos en las películas de guerra desgraciadas cuando evocan una realidad pero hasta para sobrevivir cuando la amenaza de muerte nos pisa los talones podemos defendernos también con la ironía que son mecanismos de defensa bien utilizados bien utilizado el sentido del humor es también un recurso es muy delicado es como como la intención paradójica y en todo caso hay que ponerlo al servicio del posible consuelo que también nos podemos dar a nosotros mismos uno a sí mismo la autocompasión en su sentido más genuino en el que se está también pues estudiando y explorando los últimos años que interesante el escucharlo me viene a un poco la idea la reflexión escuchándote precisamente sobre el humor pues como realidades que pueden ser muy complejas dolorosas o traumáticas a veces las podemos desde la exageración del humor ¿verdad? entenderlas encajarlas incluso ser capaces de discernir de la interpretación tan exagerada incluso que podemos estar dándole ¿no? y oye sí que es una herramienta y una actitud también con la que trabajar pero como decías y estoy de acuerdo contigo qué refinada es qué delicadeza que requiere una mirada muy precisa para emplearla en el momento preciso con un efecto de consuelo o un efecto de ayuda la mayor parte del sufrimiento que experimentamos los seres humanos nos viene de la interpretación que le damos a lo que nos pasa a veces con esa severidad que mira lo que me ha dicho mira lo que me ha pasado que cuando lo narramos también al narrarlo es un modo de empoderarse y de relativizarlo en cierta en cierta medida ¿no? y uno puede efectivamente hasta sentir el ridículo de decirlo cuando nos encontramos con nuestra propia significación de los hechos y de los traumas vividos bueno qué bien si el que nos escucha nos ayuda a tomar perspectiva ¿no? que es también lo que hacemos con la escucha ayudar al otro a poner perspectiva a complementar esa mirada de gallina tan próxima a la realidad que a veces tenemos con nosotros mismos con esa otra mirada de águila que nos da perspectiva y nos permite digamos relativizar no en el sentido de minimizar su importancia pero sí mirar desde más puntos de vista y de ahí viene la palabra experiencia ¿no? experiencia conocimiento de una realidad desde fuera y desde muchos posibles puntos de vista a esto ayudamos mediante la escucha terapéutica mediante la escucha activa en contextos de malestar de sufrimiento de trauma ¿cuánto libera por otro lado poder regalar escucha al otro? hay muchas personas que no han llegado a dejarse escuchar en sus dejarse escuchar en algunos de sus traumas ¿no? y viven esclavos de la no comunicación de la no narración y como esperando la garantía de que alguien no les va a escuchar para permitirse para darse el permiso de nombrar lo que les sucedió el trauma aquella experiencia de daño del pasado o ese modo tan íntimo de vivir nuestras pérdidas ¿no? en el duelo nos fíjate que ahí podemos constatar como efectivamente la persona necesita ser escuchado porque además el corazón le pide decir n veces lo que significaba para él el ser querido con el que se vinculó que era su hijo su padre su pareja por eso ahí hay que decir ese o ese que me escuchen no que me obliguen a narrar o a repetir sino que estén dispuestos a que yo me tenga que liberar del desconsuelo que me produce la pérdida ahí verificamos el poder grandísimamente terapéutico sanador que tiene la mira hay profesiones te digo Bruno con tristeza y también con pasión hay profesiones que están necesitadas de recuperar la importancia de la escucha porque la pueden perder que son las profesiones sanitarias la pueden perder por eso se está hablando tanto de humanizar humanizarlas claro porque cada vez más corremos peligro de que la consulta presencial o telemática se convierta en interrogatorio y en meter datos en un en un fichero que ya los procesará cada vez más el propio sistema contrastando con la evidencia que está gestionada a través de la inteligencia cada vez más artificial o congelada como queramos decir y podemos perder el poder de la silla ¿no? de la silla y de las orejas para que la anamnesis sea humana y no sea solo un cruzado de datos de resultados de analíticas bioquímicas tal cual tal cual total que en la escucha no solamente la persona necesita o desea ser escuchada también se da la oportunidad aunque al principio quizás no sea consciente de ello de escucharse desde otra forma ¿no? ya no se escucha aquí se escucha desde su propia palabra y el eco y la impresión que genera en el que escucha lo que pasa que lo describías ahora también el sentido de que corremos el riesgo haciendo referencia en este caso a las profesiones sanitarias o de ayuda de acompañamiento decía corremos el riesgo de automatizar de alguna manera tanto la ayuda que la escucha la pivotemos o mejor dicho la construyamos sobre un interrogatorio ¿no? así lo he interpretado yo claro y lo curioso es que qué difícil la escucha desde el interrogar ¿no? porque hay un ingrediente que es esencial que sería el silencio en este caso ¿no? la escucha necesita de silencio y además de silencio sostenido precisamente para que todavía sea más poderosa la expresión en un momento dado y la profundidad de la escucha es así ¿no? José Carlos hay un capitulillo también en nuestro libro hay un capitulillo que es creo que se titula Verbos hermanos que es Verbos hermanos de escuchar uno es callar ¿no? cuando tan torpe la razón se haya mejor habla señor quien mejor calla bueno pues efectivamente el silencio ya es una palabra ya es una palabra que damos a la persona pero lo difícil es hacerlo acallar las voces interiores recuerdo un artículo de un autor Carlos Alemani que vive es muy viejito que lo publicó con este título el difícil arte de escuchar el difícil arte que me dan ganas de robarle el título podía haber sido una alternativa el difícil arte de escuchar y él decía que tenemos una capacidad de acoger mucho más muchas más palabras que de las que el otro emite por eso podemos ahí darle al por dos desgraciadamente a lo que voy y con esto subrayaba la importancia de hacer como podemos llevar dos conversaciones a la vez por un lado la que recibimos con el que nuestro interlocutor y por otro la que tenemos con nosotros mismos pues de ahí derivaba la importancia de aprender a hacer silencio intrasíquico a callar las voces interiores que piden derecho de ciudadanía y que en el fondo hay un otro yo dentro que dice escúchate a ti mismo mientras escuchas al otro y si por un lado tiene sus prestaciones esto por otro lado puede ser el gran límite que nos distraiga que nos quite esa paciencia y esa presencia plena por eso también hay personas que buscan recursos para aprender a hacer silencio que es como entrenarse para escuchar lo que pasa es que en el silencio claro en el silencio muchos descubrimos con más claridad muchos de esos que acontece en nuestra mente y que puede ser incluso perturbado en la escucha terapéutica en el acompañamiento en la escucha profesional y ese consuelo ciertamente se requiere también un entreno un trabajo previo para eso para no descubrirse de repente en la escucha del otro descubrirnos a nosotros mismos y que eso nos perturbe de tal manera que bloquee pues lo que estamos haciendo en este caso y ser tres en la conversación en lugar de un yo y un tú que permitan el encuentro hay muchos obstáculos para escuchar algunos son de naturaleza física si hay ruido si tenemos frío o calor lo que sea pero los más difíciles de gestionar son estos que nos impiden concentrarnos en el otro en particular la ansiedad la preocupación por lo que queremos decir por quedar bien por dar con la buena interpretación tener la respuesta ya preparada para sentir que no hacemos el ridículo este miedo universal que son dificultades para la escucha efectiva para la escucha terapéutica en los contextos particularmente profesionales sin duda alguna cuando uno le escucha y consuelo la palabra que sana ciertamente desde esa perspectiva profesional que has comentado realmente no estás hablando solo de cuestiones que trabajemos los profesionales en una buena crianza en una gestión de conflictos o una toma de decisiones en el constructo de una relación sana el poder de la escucha y el consuelo son son cualidades tan necesarias como en ese ámbito profesional la escucha y el acompañamiento ¿verdad? Bueno en contexto educativo fíjate que importante es sentirse escuchado en la escuela y en la familia porque el contexto educativo a lo mejor solo pensamos en la escuela o en la universidad pero necesitamos y reconocemos a las personas que nos escuchan como les damos una autoridad se la damos también a quien habla ¿no? a quien habla bien el bien hablante en la antigüedad clásica tiene poderes mágicos ¿no? y nos dejamos seducir por el bien hablante porque es otra clave que he explorado en este libro Bruno que es el poder de la palabra porque la escucha si es activa pues espera una devolución ¿no? que verifique que valide con competencia narrativa que muestre con el riesgo de interpretar esperemos libres de los peligros de juzgar ¿no? pero esperamos la palabra también esperamos la palabra que que transmita que el otro se ha enterado que nos hemos enterado y antes antiguamente yo no lo he conocido pero de haberlo leído y escuchado algunos mayores había asignaturas para enseñar a usar la palabra la oratoria la oratoria la retórica eran asignaturas que no eran para digamos para enseñar a hablar bonito ¿no? y conseguir el aplauso y el beneplácito de la gente sino eran también enseñanzas para para que el otro aprendiera el alumno aprendiera a usar la palabra al servicio de las relaciones en su vida y en particular de las relaciones profesionales ¿no? hoy no hay estas asignaturas por desgracia aunque es verdad que hay actuaciones puntuales en algunos centros educativos y en algunos ámbitos pero ciertamente lo necesitamos fíjate si además hoy que vamos a una economía de tiempo una economía de palabras ¿verdad? y además dejamos la responsabilidad de la comunicación en la interpretación del otro y pues así nos va así nos va bueno hoy estamos con José Carlos Bermejo en este café con autor 85 José Carlos y como me ocurre con otros autores pero contigo especialmente el tiempo el tiempo vuelo amigo y nos estamos acercando al momento de la despedida me gustaría que hicieras una invitación a ese público que tú crees que puede nutrirse y enriquecerse pues de una manera más particular con esa nueva propuesta tuya escuche y consuelo la palabra que será pero que también hagas una invitación a quien oye a quien quiera pues eso entenderse entender mejor y por qué no llevar llevar lo que aquí aprenda a su mundo relacional también yo me atrevería a decir Bruno que leer un libro también puede ser fuente de consuelo porque el buen libro también es aquel que nos muestra en su como que aquel que nos presta su pluma su bolígrafo y parecería que lo habríamos querido también escribir nosotros por ejemplo para honrar el valor de la escucha y la necesidad que tiene nuestra sociedad de ser escuchados y cómo hacer que esto sea operativo en nuestra vida para llevar una vida mejor una vida buena una buena vida no es desconectada de los demás sino con posibilidad de encontrarnos en nuestras verdades bueno yo animo a leer el libro porque me parece que puede tener incluso esta posibilidad de ser un pelín fuente de consuelo para quien quiere encontrar las claves de vida buena de relación sana también para aprender a confrontarse a corregirse a decirse lo que no nos gusta pero cómo lo vamos a hacer sin escuchar con qué autoridad podemos confrontar sin escuchar José Carlos pues un placer escucharte ahí quedó esa invitación que me parece me parece ciertamente un estímulo a la lectura y a lo que podamos encontrar en este escuche y consuelo la palabra que sana nuevo libro de José Carlos Bermejo en Desclede Brower queridos amigos y amigas que habéis estado ahí con nosotros agradecer vuestra presencia a los que con posibilidad os unáis y comentéis o disfrutéis de este de este café con autor número 85 muchísimas gracias José Carlos como ya me consta porque también me has adelantado un poco volveremos a vernos en breve con un nuevo trabajo tuyo mis mejores deseos para para este para este nuevo libro que publicas con nosotros con Desclede y encantado de verte te mando un fortísimo abrazo y a quien nos ha seguido pues igualmente hasta la semana que viene no la siguiente que lo avisaremos nuevo café con autor que tengan muy buena semana un abrazo con mucho cariño